Inapolite La pobreza y la potera de mis ojos Abiertos al dolor por culpa de otros Dicen que la culpa es mía y no lo reconozco La culpa no era mía pero me la como Estoy harta, hoy la falta de igualdad me sobrepasa En la comida, en la ducha, en la cama Dime que puede me encaricia y me abraza Y si no puede me la cava por la espalda Me dice lucha, yo me rompo el llanto Si ya nadie me escucha, ¿de qué sirve cantar tanto? Me dice lucha, no sirve de nada Y luego ahogo mi cara en la almohada Me dice lucha, yo no lo soporto Demasiado un son y agua salada en mi rostro Me dice lucha, respira hondo Ponte la capucha y sal ahí fuera, coño Caminaré, agafaré la carretera Y me aniré cap a casa meva Caminaré y lo haré a la meva manera Te t'avisaré cuando escali la flera El camí es llarg y t'impotente Al final te está pensando He de cambiar y moure'm per fumar el meu lloc y encaixar Y no sentir-me ofegada com un peix d'aigua dolça Caminarem, 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 caminarem Caminarem, 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 caminarem Caminarem, caminarem, caminarem Caminarem, caminarem, caminarem Caminarem o no? Caminarem, caminarem Amunt, amunt Eso es por vosotros, todos. Y tanto que caminaremos, porque somos muy fuertes, pero también tenemos señas. Y a veces no hace falta enfadarse para decir las cosas claras. De la razón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aparta't de la meva vista! ¡Si no te sembra bien! ¡Aparta't de la meva vista! ¡Orgullosa de ser dona! ¡No me'n sento avergonyida! ¡Mira que no vaig triar! ¡I si pogués ho escolliria! ¡Orgullosa de ser dona! ¡No me'n sento avergonyida! ¡Mira que no vaig triar! Y si volgués lo escolliría No soy un kitger, ni tampoco un monument Ni una marca, un accesorio, ni tampoco un trofeo Soy la esencia de la fe, una dona de capapeus Miren bien Jo sóc llum, i això ho és tot Perquè sense llum només et queda la foscor I no és culpa meva, perquè no necessito justificació Per dir-te que no, perquè no és no No és no